Bueno chicos, bienvenidos al segundo vídeo en el día de hoy de la Liga Master Fijaos porque aquí viajábamos a Napoli Napoli, después de clasificarnos en Europa League Viajábamos a Napoli, empezábamos muy mal el partido Pero una acción de Kubo, espectacular Una acción de Kubo sublime El pase que da a Kubo para Sadler Y Sadler define a las mil maravillas Cómo está acabando Sadler Cómo está acabando Sadler la temporada Está a un nivel Dios Un nivel Dios Luchini marcaba el segundo gol que nos daría la victoria en el campo de Napoli Una victoria muy importante porque estamos en la posición 15 Fijaos, hemos bajado muchísimo en la clasificación Hemos tenido una racha bastante mala Bastante horrible Bastante lamentable Porque físicamente no estamos bien Físicamente nos está costando esta temporada 125 en el ranking de clubs Empezamos en la posición 300 y pico 200 y pico Fijaos, otra asistencia de Kubo en este partido contra la Juve fuera de casa Luca Luchini que vuelve a marcar Y atención porque estará celebrando Luca Luchini en su futuro estadio Ahí está Ronaldo, chicos Atención a la oferta que le llega a Luca Luchini Lo vais a ver próximamente en este vídeo Y aquí la tuvo la Juve Se enfada Mirante porque es que el equipo está resintiéndose Perdón, es que no me salía la palabra Perdóname Y ahí tenemos a Mirante, chicos Mirante que vuelve a aparecer Como lo celebra Mirante Esa animación es nueva Aquí metía a Pietro Marcone para darle un poquito más de profundidad por banda en equipo Porque nos estaba faltando ahí un poquito de oxígeno en ataque Luchini está muy cansado Salder también llegaba a un punto ya muy crítico en su estado de forma Y pues Pietro Marcone no pudo aprovecharla Pero bueno Estamos en la posición 15 a 21 puntos Tenemos 9 empates 9 empates, chavales Es una losa eso, eh, de verdad Troest Troest anuncia su retirada ¡Qué pena me dio esto! ¡Qué pena me dio esto! Vamos a jugar el partido homenaje y todo, eh O sea, de verdad Se lo merece Troest Fijaos, aquí recoge un error Salder del defensa del Parva Y logra marcar cómo está acabando Salder, de verdad Salder, el bien de habita Que se ha preparado muy a conciencia esta temporada Para hacer una temporada de ensueño Y lo está consiguiendo Está consiguiendo darle al equipo lo que Okaka pedía Le pedía más participación en ataque Más movilidad en ataque Más asistencias Más goles Y lo está cumpliendo, de verdad El Parva se echó hacia arriba Aquí se notó muchísimo el bajo rendimiento del equipo En la primera parte salimos muy bien Pero en la segunda parte como que nos venimos abajo Nos venimos completamente abajo El estado físico ya no es el que era al principio de temporada Vale, se está notando en las carreras todo Vale, el Parva llegó muy bien, muy fino a este partido Y fijaos que consigue empatarme De verdad, el Parva no está jugando competición europea No está jugando Copa de Italia Nosotros sí Y aquí otra jugada que se nota muchísimo el bajo rendimiento No llegamos a la posición del delantero Y le tuvimos que hacer penalti Menos mal que Mirante está ahí Menos mal que tenemos a un santo en la portería Menos mal que tenemos a un ángel Bueno, no está el ángel Porque aquí, de verdad, la jugada siguiente nos metió gol Esto es un fallo de marca de defensa No es del portero Porque el portero no pudo hacer nada Pero guaca, guaca, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Cubo está sobresaliendo también En este tramo En el Ecuador de la temporada Jornada 3 Conseguimos, pues Un empate En el partido de ida Este era el partido de vuelta Sale nuevamente desde fuera del área Y aquí tenemos una jugada de la Sampdoria Como llega, tío Otra falta ahí de marcaje Y esta jugada demuestra que sale Está como un tono Está como un tono Fijaos cómo Cómo aguanta La embestida del mastodonte ese Y ahí está Guaca, guaca Si no llegase el por sale En esta jugada No hubiera No hubiéramos marcado Porque Todo el mérito Para mí es de Sadler Y ahí está Cubo Marcando por fin Nuevamente Cubo Que vuelve a coger la onda Vuelve a coger la dinámica Con asistencias Con goles Está Demostrando Cubo Que Que vuelve a estar ahí Chicos Hemos llegado A los 16 avos de final Después de eliminar Al Milan En la Copa de Italia Por lo tanto Estamos En semifinales De Copa de Italia Algo muy importante Que hemos conseguido Y ahora pues Nos enfrentamos Al Bayern Leverkusen En la liga Hemos mejorado bastante Estamos octavos Con 38 puntos Así que vamos allá Vamos al partido Chicos Tengo muchísimas bajas Para este partido Fijaos el 11 Que saco Adrián Barzagli Tonucci Lumor Es el único titular Que juega Junto con Waka Waka Todo lo demás Todo lo demás Son jugadores Suplentes Habitualmente suplentes A ver ¿Por qué dice esto? Porque Todos mis jugadores titulares Están Con la barra De energía Pues a tomar por culo Por la mitad O sea Se arriesgan Mis jugadores A una lesión O sea No puedo sacarlos Y que en el minuto 30 de partido Ya estén Arrastrándose Por el terreno del juego No, no podemos Permitir esto Y tampoco podemos Permitir que se lesionen Vamos a la banda Vamos a ver Esta entrada del humor Vamos a ver Si puede ponerla ahí Puede ponerla Para Atención Ay madre mía Venga Waka Waka Oh El pase para Javes El paradón El paradón Atención Atención La tenemos que desargar Atención El desmarque De Waka 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 No ha entrado en juego Está totalmente Desaparecido Desaparecido Porque es que Básicamente no tenemos En el día de hoy Jugadores creativos Que puedan conectar Con el delantero No tenemos a Salder No tenemos a En este caso a Kubo Jugadores que nos dan eso ¿No? Tenemos en cambio A Di Gennaro Tenemos a Tonali Tenemos a Bucetich Que no son jugadores Creativos Puede ser que En ese aspecto Estemos Estemos sufriendo ¿No? Un poco Atención Tienes que jugarte La Waka Waka Desde fuera No me lo puedo creer Chicos Le he dado demasiada potencia Se me ha ido a tomar viento No, no Me la ha robado Me la ha robado Chicos Esto es muy peligroso Cuidado con Anario Si podemos hacer una falta táctica Mejor que mejor Pues no Se la hemos robado bastante bien Coño Está muy bien Coño Sin hacer falta A ver A ver Vamos a buscar Aquí a Di Gennaro Di Gennaro La puede poner bien La pone muy bien Di Gennaro De cabeza Madre mía Le ha enganchado bien No sé si hace algún cambio ¿Quién tengo? Rodrigo Riquelme Pero voy a meter a Luchini ¿Vale? Para acabar el partido Vamos a ver Luchini Rodrigo Riquelme Que no encuentra No encuentra su sitio En el equipo Aún no está No está metido Estoy por cederlo O venderlo A ver si podemos cerrar Vaya pase Vaya pase Madre mía Madre mía Adrián Que casi la lía Bueno pero al final Ha evitado lo que es el remate Del Leverkusen Cuidado Paulinho Se adelanta muy bien Tonucci Grande Tonucci Grande A ver A ver Luchini El pase No es fuera de juego No me pites fuera de juego No lo ha pitado No lo ha pitado Atención Luchini Luchini Venga vamos a intentar ponerla ahí Tonali Ahí va Tonali Vamos a ver Que puede ser Que puede ser Que puede ser Tira No Joder Pero levántate hombre No llego No llego tío Bueno han subido todos eh Atención que es la última Es la última chavales El gol se puede venir No Dos minutos Aún tenemos una más eh Si no la perdemos Por favor No 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 la ha perdido No la ha perdido Se va No Venga Luchala Luchala No le dejes a Paulinho Dios mío No le dejes No le dejes que estoy solo Que no Por favor hay que Menos mal Menos mal Que el Leverkusen No ha tirado un balón largo Porque tenía A todo el equipo arriba Llegamos al partido de vuelta Chicos Tenemos que viajar a Alemania No puede ser chicos Fijaos que nuevamente Tengo el equipo hecho polvo Pero que está pasando Que está pasando Waka Waka Fijaos como está Con una flecha roja Pietro Marcone También bastante cansado Bueno chavales Pues tengo el equipo Muy muy cansado Estamos acabando la temporada Realmente muy muy justitos De fuerza Y está siendo muy muy duro Chicos Aguantar en la Liga Aguantar en la Copa de Italia Que hemos llegado a semifinales Y aguantar en la Europa League Está siendo muy duro Tengo una plantilla Pues no muy amplia Y la verdad es que Bueno Dependemos mucho De Luka De Pietro De Waka Waka O sea Dependemos mucho De esos jugadores De Salder Por ejemplo De Oriol Busquets En el centro del campo De Lumor Y claro Esos jugadores Han jugado muchísimos partidos Por lo tanto La acumulación de partidos Lo que hace es Que el estado físico Pues a tomar por culo Se vaya Entonces Es una Es una verdadera putada Chicos Lo que Lo que estamos viviendo En esta temporada Porque Estamos llegando De verdad Con las fuerzas Muy justas Y puede torcerse todo ¿No? De aquí a final de temporada Pietro Bien Pietro Se da la vuelta El pase buenísimo Filtrado Lumor Lumor Venga dime que si No 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 Vamos a Mal pase Mal pase Me he precipitado ahí Voy a poner formación ofensiva Voy a ir a jugármela O sea Voy a ir a por el gol Vale Definitivamente Vamos a por el gol Chicos Y vamos a arriesgar Un poco ¿No? Creo que Que hay que arriesgar La vida Y El aros Paulinho Paulinho Al palo Al palo Leverkusen Al palo Leverkusen Chicos La ha tenido La primera ocasión De Leverkusen Vamos a ver El pase No Se me ha ido Se me ha ido el control Tío Se va Pietro Está subiendo Lumor 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 La puede poner La puede poner Puede definir Lumor Al segundo No ¿Qué dices tío? No Pero No me lo puedo creer No me lo puedo creer Incredible Totalmente incredible Se va Konate Konate Que lo intenta de nuevo Por la banda Que potente es Konate ¿Otra vez? Es que esto ya Es que Es que no Es que Yo no me lo explico ya Vamos Vamos Portero No mierda Voy a llegar ¿Voy a llegar yo? Sí Vale Voy a llegar Tranquilos Venga El pase Vale Vale Chicos Estamos rozando el gol Chavales Que Lumor Tío Lumor Te has quedado colgado Ahí Lumor A ver A ver El pase No Lucetí Por favor Por tu madre Recuperar la pelota Chicos Porque Pietro 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 Se ha dormido Coño Luchí ¿Qué me pasa? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Qué me está pasando? Mierda 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 Esto es muy peligroso Ahora Vamos a intentar cerrar aquí Con Lumor Bien Bien Ha puesto el cabezón No Menos mal Que no le he hecho penalti Chavales Menos mal Menos mal Que no le hice penalti Chavales Porque Madre mía Madre mía Eso ya me veía yo Ya me veía fuera De la Europa League Ya eh Si se hubiera caído El jugador de Leverkusen Madre mía Cuidado aquí eh Madre Madre Chavales ¿Qué dices? Pero ¿Por qué? Dios mío De mi vida Gracias Dios Me ha soñado esta vez Oh El partido se ha roto Chavales El partido se ha roto Va a llegar Lumor Si tranquilo Lumor Venga Pelotazo Adrián Pelotazo A ver quién está ahí Luchini Luchini Salta ¿Quién hay? Sí que llego Sí que llego Tranquilos Luchini Prepárate Ahí está Pietro y Luchini Luchini y Pietro Pueden hacer historia Dios mío ¿Cómo le ha pasado esa pelota? Pero levántate Bucetich 80 minutos de partido Chavales No sé si hacer un cambio Mira cómo está Luchini Está en las lonas No puede más El hombre Voy a poner a Waka Waka Chavales Se viene Waka Waka Que a pesar de que esté mal Con una flecha hacia abajo Pero Entra fresco Y con ganas De darle El triunfo A Juve Stavia De hacer historia Con Juve Stavia Atención Pietro Malcone La puede poner Por arriba El corner Bueno Llegó el momento Chicos 81 minutos El momento épico Ha llegado Espero que sea Por favor Lesionado Belarabi Bueno Una lesión nunca es buena Pero Lo siento mucho No se has creado muchos problemas Me sabe muy bien Me sabe muy bien Que se haya lesionado Me sabe muy bien A ver Todos arriba A ver si suben Por favor Vale Espera Vamos a esperar a que lleguen Vamos a esperar Que son un poco lentitos Pero Ya llegan Venga Remate Un remate No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Tío Bien Bartagli Bien Bartagli Bueno 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 El partido está rotísimo Falta Me ha pitado falta Vale 83 minutos Quedan Aún quedan Minutos Vale A ver si Waka Waka Le podemos dar un balón Ahí interesante A Waka Waka Y Waka Waka Puede hacer historia Para Juve Stavia Vamos a ver si es posible Chavales Ahí está entrando Konate Entra Konate La puede poner Konate Waka Waka A punto de conectar Ahí con la pelota A punto de conectar Waka Waka Y atención No 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 Recho Recho es que hace ahí Por favor Está en ofensiva Total en Leverkusen Ofensivo total Podemos pillarlos Podemos pillarlos Se viene Bucetit Bucetit para Pietro 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 La clasificación Madre mía chicos El partido rotísimo El partido rotísimo Estaba volcado arriba Leverkusen Los hemos pillado En la contra Bucetit Y Pietro No se lo piensa Y la pone ahí Al palo izquierdo Para hacer el primero Y el gol Y el gol que nos va a clasificar Para la siguiente ronda Para octavos de final De la UEFA Europa League Gol histórico Gol histórico El que marca Pietro Gol que se va a recordar Siempre Pasamos a la siguiente ronda Por la puerta Por la puerta grande Chicos Increíble Increíble Con medio equipo Encho polvo Eliminados A uno de los grandes De esta Europa League A uno de los favoritos Increíble Chicos Increíble Vamos a ver el pase Otra vez Está muerto El Leverkusen Llega Masucci Deja atrás Ata Atención Masucci Masucci Lo intentó Pero Ahora mismo El Leverkusen Ya está muerto Pasamos Derrota Tío Like al vídeo Increíble En el 89 Menuda eliminatoria Ahí está 0-0 En la liga Ha sido una eliminatoria Muy igualada Pasa Juve Estavia Pasa El Porto Pasa El Arsenal Pasa La Z Que deja fuera El Napoli Leicid También pasa El City La Real Sociedad 1-0-6 Al Tottenham ¿Pero qué es esto? El Internacional Pasa El Lokomotiv El Marsella El Ajax Elivina La Roma Bueno Debacle De Italia ¿No? De los equipos italianos Shakta También pasa El Valencia También pasa El Real Madrid Que es bueno El principal favorito Es el Real Madrid Chicos A ver quién me toca No lo sé Pero bueno Esto lo veréis En el próximo vídeo Espero que os haya molado Este vídeo Que me apoyéis Este vídeo con un like El Porto Me ha tocado el Porto Pues lo vais a ver En este vídeo Ya está El Porto Otro Otro grande Tío Otro grande De 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 esta Europa Un grande De Europa Chicos Veremos a ver Qué pasa Bueno chicos Pues llegamos Al final del vídeo Y os muestro Las dos ofertas Que me han llegado Una para Pietro Marconi Casi 80 millones De euros Chavales Una barbaridad Y la otra De 85 millones De la Juventus Por Luca Luchini ¿Acepto Esas dos ofertas? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!